Hola amigos de Moral Zarzal, estoy deseando ir a veros y para poder ir a veros necesito que os quedéis todos en vuestras casas. ¿Para qué? Para que esto se pase cuanto antes y todos podamos seguir con nuestras vidas normales. Así que por favor, desde mi casa os mando un fuerte abrazo para todos vosotros y yo me quedo en casa. Hazlo tú también.